La conexión con la sabiduría del universo está en tus manos. Horóscopos, Feng Shui y consejos astrológicos en vivo. Sincroniza tu vida con la energía del universo a tu favor en plena abundancia para ti. Lística con Fernanda Islas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Fernanda Islas y te saludo en vivo y en directo desde la cabina de Amor 100.1, donde nos encontramos ya transmitiendo con todo el entusiasmo y toda la buena vibra que un día previo al eclipse te puede dejar. Digo, no es que se haga mucho, pero pues bueno, ahí se hace lo que se puede. Y sobre todo cuando uno es escorpión y anda traqueteado. ¿O no, mis queridos escorpiones? ¿Cómo andan el día de hoy? ¿A poco andan así al 100%? Sí, claro. Sí, ya los veré al rato. A ver si es cierto. Pero bueno, en este momento saludamos. Fíjese, cada vez somos menos, pero hacemos más. Hoy saludo, hoy saludo a Salomé Chan, que está, como siempre, al pie del cañón, es la única que nunca me abandona. Ahora sí que está como el desodorante ese. No me acuerdo ni puedo decir la marca, pero... Salomé, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, pero era la razón porque era tu cumpleaños. Oye, por cierto, híjole, Acuario, uy, si yo te contara, uy. Pero bueno, tú quédate a escuchar los horóscopos. También saludamos a Alejandro Hernández, que se encuentra ya en la cabina número dos. Ya sabe usted que aquí nos damos el lujo de tener tres cabinas para este programa. Aunque usted no lo crea, tenemos tres cabinas y Alejandro está... Pero mira cuadradito el día de hoy y tu junta matutina al rato, sí, claro. Saludamos también aquí al boss, al jefe que está cerca de Alejandro, supervisando, cómo sale la señal, cómo sale todos los detalles. Por cierto, Escorpión también, ¿no? A todo orgullo, sí, tal cual, como debe de ser. Pues sí, ni modo, ya eso nos tocó, ¿qué le vamos a hacer? Y la gran ausente el día de hoy es Sahara Abdala, que se encuentra... Pues creo que no terminó bien la cuchiplanchada y no ha llegado. Así que, pues esperemos que todo esté saliendo bien para Sahara Abdala y que valga la pena no haber venido el día de hoy, ¿verdad? Pero bueno, lo importante y lo trascendente es que usted está con nosotros y que se va a quedar aquí hasta, pues lo que será, las 9.55 aproximadamente. Ya lo que haga después, eso ya es su rollo, pero a mí me toca estar con usted hasta las 9.55 y le invito a que se una en este momento a través del Facebook a Ferislas Mística para que juntos hagamos un hashtag. Vamos a conocer cuál es el del día de hoy. Bueno, y tenemos un hashtag fabuloso el día de hoy porque vamos a hablar... que pues hemos venido hablando acerca de las decepciones, acerca de las situaciones románticas y vamos a hablar hoy del mejor amor. Hashtag, mi mejor amor me enseñó. Ándale, pues. Hashtag, mi mejor amor me enseñó, Salomé. A ver, dame el tuyo. Hashtag, mi mejor amor me enseñó. Uy, 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 eso suena a recuerdos del pasado. Uy, uf. Bueno, pues, hashtag, mi mejor amor me enseñó que en el amor hay que ponerse las pilas porque si no te pones las pilas, bueno, te llevan al baile o se lo lleva alguien más. A ver, Alejandro Hernández, hashtag, mi mejor amor me enseñó. Ay, y dale con la cuchiplanchada. Tú no piensas en otra cosa. Dios mío. Bueno, pero espero que usted sí. Y mientras tanto, nos vamos a escuchar la cápsula que tengo para usted el día de hoy con el Gurú del Amor. Recuerde que el Gurú del Amor es un programa sensacional que pasa en punto de las ocho de la noche por esta estación de ocho a diez. Y hoy le invito, hoy le invito a que pensemos juntos acerca del pensamiento creativo. Oye, Judiel, ¿has escuchado alguna vez esta frase de piensa y se te dará? Sí, es una frase que a lo mejor he escuchado también como el universo provee. ¿Te acuerdas todo lo que salió acerca del secreto y esta etapa donde la gente se ponía a repetir y a pensar aquellas cosas que decía y de alguna manera creía que de esta manera rápidamente se iban a manifestar? Sí, incluso el caso de tantos discos o audiolibros que tú ponías mientras dormías y que decían que se te iban al subconsciente o al inconsciente y que lo ibas a materializar, ¿no? Exactamente, pero en realidad este pensamiento sí existe. Lo que sucede es que si le quitamos la parte comercial podríamos obtener el verdadero sentido de los resultados del pensamiento creativo. ¿Qué es el pensamiento creativo? El pensamiento creativo es aquel que nos lleva a materializar las cosas que tenemos en la mente. Los sabios, los antiguos sabios, nos decían que cuando tú eres capaz de pensar algo es porque de alguna manera ese algo que estás conceptualizando en tu mente se puede dar a una forma mucho más orgánica o material. Quiere decir que si tu mente es capaz de generar algo así, podría materializarse de una forma muy fácil. Entonces, tiene que haber tres condiciones principales para que el pensamiento creativo exista. Uno, tienes que tener muy claro, Yudiel, lo que quieres. Que esto no siempre es muy fácil para todos los signos del Zodíaco. Sí, fíjate que llega gente diciendo es que quiero un auto, pero no sabe ni qué color, no sabe ni qué marca o quiero una pareja, pero no sabe ni siquiera qué características quiere esa persona. No, hombre, te la pusiste fácil cuando llegan y te dicen quiero ser feliz. Uy, no, pues sí. Ahí sí ni cómo. Y entonces dices, ok, pero defineme el concepto de felicidad y ahí empiezan los conflictos. Ahora, la segunda característica es que tenemos que visualizar con los cinco sentidos y no repetir solamente como perico soy próspero, soy próspero, soy próspero todo el día. No, tienes que visualizar sintiendo que hueles aquello que estás visualizando, que eres capaz de tocarlo, que lo estás viendo en su justa dimensión, que escuchas todo lo que hay alrededor de esto que estás queriendo visualizar y finalmente que puedes hasta sentir el sabor en tu boca. Pero fíjate, Fer, qué difícil es esto a veces cuando sientes que no mereces las cosas. Horrible, horrible. Y es mucho de los frenos que tienen las personas. No se atreven a visualizar de forma creativa porque piensan que no se lo merecen. Sí, desde el hecho de ser feliz, que es algo súper complejo, el concepto de felicidad es de lo más complejo así como el amor, me parece. Hasta el hecho de pensar, no sé, en una casa. Hay personas que de verdad sienten y creen que no lo merecen. Y si tú crees que no mereces algo, pues qué difícil es imaginarlo, qué difícil es bajarlo o aterrizarlo de tu mente a un papel ni siquiera. Y empieza esa vocecita a decirte, ¡ay, ajá! Si tú ni te lo mereces. ¿Cuándo vas a tener una casa así? Mucho menos un coche. A ver, tú, ubícate en tu realidad. Eso es para otras personas. Y ahí está ese grillo que es un grillo latoso que nada más te está entorpeciendo el camino. Y estoy pensando que esos grillos que entorpecen el camino no nada más están en la mente de uno, sino que a veces están bien cerca y están fuera porque a veces es gente cercana, porque a veces son amigos, porque a veces es familia, que nos están diciendo constantemente que no merecemos algo o que se burlan de nuestras aspiraciones. Creo que es bien importante también cuidar. Y conocer a las personas que tienes a tu alrededor, porque ¿qué le voy a andar contando yo a esos amigos mediocres? Pues una situación que de alguna manera es un sueño personal. Esto es muy importante porque tienes que vivirlo como si ya fuera una realidad. ¿Sabes? Te voy a contar algo, pero no se lo vayas a decir a nadie. Cuando yo era mucho más joven, yo soñaba con tener un vehículo, una camioneta, pero de una marca en especial. ¿Y sabes qué hice? Fui a la juguetería y me compré el modelo de esa camioneta en chiquito, en una especie como de juguete. Y lo puse junto a mí. Y entonces empezó a pasar algo maravilloso, Judiel, porque cada vez que yo salía a la calle empezaba a ver ese modelo en ese color muchas veces a mi alrededor. Y entonces apliqué el conocimiento. Esta tercera parte que dice vívelo como si ya fuera una realidad. Y yo pensaba, cada vez que veía esa camioneta decía, esa es mi camioneta. Y todo el mundo que me empezaba a escuchar en aquel entonces esos amigos mediocres que muchas veces todos tenemos, me decían, ay sí, claro, si tú ni coche tienes. Y de repente decía, no, esa es mi camioneta. Y pasaron ocho meses y se me presentó la oportunidad de comprar un vehículo, claro, usado, pero en el mismo color y el mismo modelo. Y entonces lo más difícil es, ya la tengo, la estoy disfrutando y ahora ¿qué pasa? Necesito ir al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente sueño? En ese mismo contexto. Porque el problema no es cuando obtienes el primero, sino el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta donde tú quieras. Pero ya vas agarrando callo y te vas dando cuenta que lo único que tienes que hacer es poner toda la atención y meterte claramente que tú, de una forma muy intensa, deseas eso. ¿Cuál es tu sueño, Judiel? ¿Cuál es aquello que tú quieres que se dé? No se lo cuentes a cualquier persona, pero con quien sí puedas soñarlo, compártelo, vívelo, disfrútalo, siéntelo en el centro de tu corazón. Pero sobre todo, créetelo. Y es que ahorita que lo estás diciendo, estoy recordando el momento en el que desde niño yo sabía que quería ayudar a las personas. Y seguramente lo sentías en la piel. Y lo sentía hasta el momento en el que decidí armar un proyecto que me permitiera estar cerca de la gente. Pero antes de eso seguro fuiste niño y jugaste a que tú ayudabas a la gente. Sí, y lo que hice después fue algo muy sencillo. Agarré unas hojas de mi impresora, me puse a dibujar y me puse a recortar y pegué todas las cosas que yo quería ir haciendo para ayudar a la gente. Que a lo mejor no lo podía hacer en ese momento, pero en algún momento iba a poder ser. Y entonces lo guardaste en tu subconsciente y ahí está anclado. Pero tuviste el valor de pensarlo, de visualizarlo, de crearlo. No importa qué tan imposible podría suceder, de alguna manera en tu mente se estaba gestando. Y ahí está la magia del pensamiento creativo. Sí, porque todos los días cuando me despertaba algo, no sé qué era, me decía qué es lo que tenía que hacer. Es decir, todos los días sabía como por dónde empezar. Y esto fue no siempre. Fue realmente un poco difícil porque es que hay que ir un paso a la vez. Ojalá todos fuéramos Pisces, Sagitario o Cáncer, que son los signos que más fácil pueden imaginar este tipo de cosas. Y ojalá todos tuviéramos la capacidad de Capricornio para aterrizarla. O la inteligencia de un Virgo para poder llevarla a la práctica. O quizás la tenacidad de un Aries para conseguirlo en poco tiempo. Pero sin duda alguna, todos, todos de alguna manera podemos entrenar este pensamiento creativo y hacerlo evolucionar. Y lo cierto es que todos los días tenemos la capacidad de imaginar, visualizar y concretar la vida que queremos llevar. Así es. Y mientras tanto me quedo con ustedes aquí en el Facebook y bueno, pues hoy estamos haciendo maravillas, de verdad que maravillas con relación a esta transmisión y vamos a empezar con este fabuloso hashtag. Recuerda que para participar el día de hoy, bueno, pues te voy a regalar una taza, una taza que puede ser de mano de Fátima, puede ser de ojo turco, puede ser de tu signo del zodíaco, puede ser de mandala, de lo que tú quieras, hasta del símbolo de amor. En esa taza asegúrate de tomar algo caliente todos y cada uno de los días. Entonces el hashtag del día de hoy es mi mejor amor me enseñó y ya están empezando las participaciones. Vamos a ver cómo, cómo nos va el día de hoy. Recuerda poner también tu fecha de nacimiento, contéstame el hashtag. O sea, pones hashtag mi mejor amor me enseñó, contéstame lo que te enseñó, después pones tu fecha de nacimiento, tu pregunta y etiqueta a un amigo porque si no, no participas. Y vámonos con las preguntas que ya están haciendo por aquí el día de hoy, están súper acelerados, el día de hoy están súper participativos, bueno, ahora sí están con todo. Y dice hashtag mi mejor amor me enseñó a salir adelante en el amor propio. Saludos desde Puebla. Saludos también a los que nos están escuchando en Puebla. Y dice once, once de diciembre del setenta y siete con el dieciséis de julio del setenta y siete relación de amor. Espero que tu mejor amor siga el que sea el que continúa y tengas la posibilidad de llevar estas cosas hacia adelante y que todo quede en perfecto orden para contigo porque con esta relación que tienes actualmente están habiendo ciertos dolores emocionales que quizás no estén del todo ordenados u organizados y esto te puede llevar a tener lamentaciones en un futuro próximo. Dice mi mejor amor me enseñó que de amor nadie se muere. Eso es todo por lo general. Once de noviembre del ochenta y uno hay un mejor trabajo para mí, porfa. Si es cierto esto, eh, porque por mucho que estés enamorado, pues de amor nadie se muere a menos que a menos que solito vaya al matadero. Claro. Y veo aquí marcado para ti en cuestiones de trabajo. Sí vas a encontrar una mejor oportunidad, pero tienes que perseverar un poquito más y darle más ánimo y entusiasmo a lo que estás haciendo en este tiempo, porque si no, de lo contrario, tal vez podrías obtener un resultado no tan favorecedor. Dice mi mejor amor me enseñó a tenerle mucha paciencia. Uy, sí. Dice mi mejor amor me enseñó que nunca se olvida veinticuatro de septiembre del cincuenta y nueve en general sin filtro. Gracias, bendiciones. Bendiciones también para ti. Hay algunas situaciones en las cuales tú vas a estar teniendo, pues, digámoslo así, como revolturas emocionales. Digamos que estás en medio de una licuadora emocional que está dándole con todo a lo que tú estás pasando y que quizás no esté en este momento funcionando como tú lo quieres, pero eso no significa que no esté funcionando. Ay, dice por acá, mi mejor amor me enseñó que quien no tiene su... ¿Qué? Mi mejor me enseñó que... me enseñó a que uno tiene un... en un marido un niño. Uy, qué confuso está esto, ¿eh? Bueno, cada quien a cada quien le enseñó algo diferente. Dice mi mejor amor me enseñó a amar de verdad. Hola Fer, buenos días. Quisiera saber si mi puchunguita me es fiel. Lo del baño de fidelidad, cómo lo realizo y si vendrá pronto a la casa de mis padres. Dice yo soy del seis de mayo del setenta y seis y mi puchunguita es del diez de octubre del ochenta y uno. Bueno, vamos a corroborar primero si te es fiel. Veo aquí marcado que es coquetona, coquetona, pero eso no quiere decir que sea infiel. Y cómo realizas el baño de fidelidad. Bueno, pues ya podrías dártelo desde hoy o mañana o el sábado y el baño de fidelidad trae unas indicaciones específicas. Hay que prender un incienso, hay que untarse un aceite, unas sales y posteriormente darte el baño completo tal como lo indica las instrucciones. Recuerden que estamos en Fernanda Islas Boutique Online en www.fernandaislas.com.mx y el incienso que tienes que utilizar en este caso es el incienso Ganesh. Y con relación a si va a llegar pronto a la casa de tus padres, sí veo marcado que tiene toda la iniciativa para hacer las cosas de buena forma con respecto a ti y que de alguna manera pues sí va a tener pues la posibilidad de estar en un encuentro cercano, mucho más, mucho más intenso. Dice, mi mejor amor me enseñó a cuchiplanchar. Saludos desde Progreso, 22 de junio del 80. Oye, sí, eh, no todos cuchiplanchan bien y no todos saben cómo hacerlas. Un día vamos a hacer un programa especial de pura cuchiplanchada. Vamos a invitar a algún especialista en el arte de cuchiplanchar del Kamasutra, ¿se imaginan? Qué bueno estaría eso. Bueno, mientras tanto me voy con tu predicción, eh, las circunstancias en este tiempo para situaciones de verdades se van a dar propicias, pero hay algunas personas que están abusando de tu buena fe, ten cuidado, que no te agarren de bajada ni de bandejo, porque si no, de bandeja, porque si no, no va a funcionar. Dice por acá, mi mejor amor me enseñó a extrañarlo. Catorce de agosto de mil 177 y más ahorita que tú eres del signo de Leo y con esta situación del eclipse, pues vas a tener una influencia que va a estar sumamente fuerte y que va a tener subidas bajadas, subidas bajadas y determinando cosas que quizás no del todo podrían suceder de manera positiva o favorable. Sin embargo, te pido que seas paciente, porque pues van a haber muchos cambios que van a ser impredecibles. Bueno, dice por acá, mi mejor amor me enseñó a amar como nos, como se debe, como se debe, 2 de junio del 68, vas a tener algunas noticias de un ex, pero esas noticias te van a desconcertar un poco porque no sabes exactamente si te está diciendo la verdad o no. Hazle mucho caso en este tiempo a tus presentimientos, no te dejes llevar solamente por lo que él te diga o lo que ella te diga, sino hazle mucho, mucho caso a todos los presentimientos. Gracias a todos los que ya se están uniendo, recuerden etiquetar a sus amigos. En un momentito más me voy con los horóscopos, dice mi mejor a mí, mi mejor amor me enseñó a controlar mi carácter. Dice 11 de diciembre, no, no es de diciembre, 11 de octubre del 96. ¡Wow! Veo aquí marcado que pues hay que repetir la lección porque no siempre lo controlas del todo bien y hay algunas cosas que no están funcionando. Como tú piensas que deberían de estar funcionando, tienes oportunidades en cuestiones de tipo económica, muy buenas oportunidades, pero tienes que ser un poco más enfático en lo que quieres porque si no, ahorita vas a tener algunas complicaciones por no hacer lo que se espera de ti, no nada más lo que debes, lo que se espera de ti es muy importante en este tiempo. Bueno, me voy a ir con los horóscopos, pongan atención porque las cosas están súper intensas. Ha llegado el momento de irnos directamente con todos y cada uno de los horóscopos previo a este eclipse que se va a dar mañana a partir de las 4 con 56 hasta lo que serán las 11 horas y aproximadamente con 59 minutos. Bueno, nos vamos directo con el signo de Aries, tu humor no está de ánimo para cumplir las demandas y exigencias ajenas. En este momento quieres hacer las cosas a tu modo y a tu estilo personal y no vas a reparar en tomarte el tiempo necesario para ello. Esto puede llevarte a tener fuertes enfrentamientos con quien menos te imaginas que se ponga en tu contra. Lo bueno es que pese a todo lo que ahora sucede astralmente, la energía del eclipse te dará un fuerte revés en lo que estaba atorado y sales al final victorioso. Tauro, piensa bien las cosas antes de hablar de algo que quizás desconoces, pues en este tiempo es mejor mostrarte honesto y decir sinceramente lo que sabes y lo que no. Es mejor que tratar de impresionar a quien está evidentemente más informado que tú. No te desesperes si algunas personas están presionándote para la entrega de un trabajo o quieren que tú marches a su propio ritmo, pues en este tiempo no será posible hacerlo de esta manera. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo ahora que tu regente transita por un signo de fuego. Géminis, con la energía próxima del eclipse lunar, sintiéndote ya como el ambiente está cambiando, tú vas por un camino de discreción y sigilo para no ser, al menos por ahora, el centro de las miradas, pues sabes muy bien que esto no te conviene. Asumes posiciones interesantes que van a hacerte tomar la delantera en novedosos proyectos que terminan beneficiándote más de lo que imaginaste y sobre todo debes de tener cuidado con lo que hables, pues tus palabras serán tu mejor aliado o tu peor enemigo en este instante. Cáncer, la presión que llevas en este momento por parte de un pariente cercano, amigo o pareja, no te está dejando hacer las cosas como a ti te gustan. Es momento de sincerarte y hablar del tema de forma cordial y muy precisa. Es importantísimo que no esperes a lo que en este momento se está ahondando, pues hay una serie de circunstancias en las que tu regente la luna se está preparando para eclipsarse y mañana tendrás que dejar todo pendiente para vivir otra realidad. Leo, puede que no te guste que te digan las cosas, pero sabes que en el fondo de tu corazón las palabras que estás escuchando son verdaderas. Asume los retos como parte de lo que te va a ayudar a crecer y verás que pronto habrás superado esta forma de vivir muy tranquila y placentera. No te des por vencido frente a una situación laboral que está por cuajar, muy positiva para ti y que va a llevarte a tener una alternativa diferente. Virgo, hablar con la gente que te rodea de cosas triviales y comunes te ayudará a desestresarte animándote a dejar pues que te muestren su apoyo y su cariño, pero no siempre estás dispuesto a dejarte querer de una forma simple y sencilla. Hay puertas abiertas para aquellos que desean explorar nuevas experiencias en lo laboral, pero que también son muy conservadores y tendrán la opción de hacer cambios importantes en su rutina diaria. Es momento de irnos directamente a una pausa comercial al regreso. Tendremos que disfrutar una cancioncita y más de mística. Quédate conmigo en el Facebook Ferislas Mística. Bueno, continuamos, continuamos aquí y bueno, haciendo circo maroma de teatro, manejando todas las situaciones de veras que uno puede, puede darse cuenta de cuál es su verdadera capacidad cuando necesita hacer las cosas. Bueno, hoy te voy a regalar una taza consagrada y para qué te va a servir. Aparte de tomar algo caliente así que te anime, esta taza se activa porque va a estar consagrada. Se los voy a acercar a ver si la ven. Bueno, tengo mucha luz aquí. Ahí está. Es una taza de mano de Fátima. En el caso de la mía, hay una taza de ojito turco de protección. También tenemos otra que es relacionada con el símbolo de amor. Hay una más que es un mandala de prosperidad y bueno, depende de lo que tú quieras. Entonces, esta taza se activa cada vez que le pones algo caliente para tomar y de una manera muy positiva nos da resultados sumamente favorables. ¿Cómo te la puedes llevar? Bueno, muy sencillo para los que están entrando por primera vez. Es súper fácil. Lo único que tienes que poner es el hashtag. El día de hoy es mi mejor amor me enseñó y contestas lo que te enseñó a tu mejor amor. Después pones tu fecha de nacimiento, tu pregunta y al final etiqueta a un amigo. Trata de hacer diferentes publicaciones, las más que puedas, para que tengan una idea. La última persona que se ganó ayer el premio, pues puso aproximadamente como 120 mensajes. Así que vale la pena que tú etiquetes a diferentes amigos. Total, en tu Facebook seguramente hay mal, más, 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 más o menos, pues como unos 300, cuando menos. Entonces, tienes oportunidad de llevarte algo así. Mientras tanto, me voy con las predicciones que están llegando en este momento. Recuerden que vamos en tono aleatorio. Dice, mi mejor amor me enseñó que a cuchiplanchar muy bien, 26 de abril del 75, en el amor, en cuestiones de tipo romántico. Hay una persona que ya puede desconcertarte cuando finalmente se decida a platicar contigo acerca de ciertas situaciones de tipo emocional romántico que van a estar funcionando suma, sumamente bien. Eso sí, vaya que le vas a dar a la cuchiplanchada. Me dice por aquí, oye, ¿por qué te ves borrosa el día de hoy? Bueno, pues sabemos que eso depende mucho del internet. Ojalá, ojalá ya lo pedimos a dirección que nos mejoren este internet y yo estoy segura que en los próximos días vamos a tener una transmisión un poco más clara. Así que no se desesperen, tenemos una trascuera. Y dice por aquí, 10 de octubre del 82, ¿por qué busca a su ex? ¿Me es infiel? Saludos, Fer, saludos también para ti. Vamos a ver si esta persona del 10 de octubre del 82 es infiel. Veo aquí marcado que, pues, obviamente esta persona lo ha estado buscando y, pues, ¿qué quieres? Ni modo de que él se quede así como que, ay, no, pues hoy no, espérate, no, no puedo hacer esto. No, él, su ego masculino, así como que se infla y dice, ay, ¿sabes qué? Me está buscando mi ex aquella que me dejó por otro y ahora me vuelve a buscar. Obviamente está tratando, pues, de demostrarle que ella pudo haber tenido toda esa mejor opción y no la tuvo. Pero, pues, esa es bronca de ella y cada quien que tenga lo que tiene. Él no está pensando en dejarte, así que déjalo coquetar un rato, no pasa nada. Además, en este tiempo ni siquiera corres peligro porque lo que empiece a darse en este momento no va a durar absolutamente nada y eso, ¿por qué? Pues, debido a la situación del eclipse. Dice, estaba fallando la transmisión por ratos. Sí, tenemos un problema con el internet, como se los decía. Bueno, pero ustedes siguen escribiendo. Dice, mi mejor amor me enseñó que de la vida hay que sacar lo positivo y que cuando ya no se puede, pues, definitivamente ya no se puede. No, pues, eso sí está cañón, ¿eh? Dice, mi primer amor me enseñó a no jugar con los sentimientos ajenos, 10 de octubre del 90. Oye, sí, eso es bastante bueno, solamente te está faltando a esta persona que le voy a dar su predicción, te está faltando etiquetar a un amigo para participar más veces. Recuerda, debes de etiquetar a un amigo. Dice aquí que las situaciones de tipo económico deberás de estar muy atento o atenta porque puede haber un revés sin que lo esperes, puede haber una situación en la cual salgan las cosas de forma contraproducente a lo que tú querías o a lo que tú estabas deseando y finalmente logras conseguir algo, pero es algo un tanto complicado. Dice por acá, mi mejor amor me enseñó a no depender de nadie. ¡Eso es muy cierto! Dice, 11 de octubre de 1996. Cuando tú tienes la oportunidad de no depender de nadie, pues, estás con la gente porque quieres, no porque lo necesites. Bueno, vamos a platicar hoy un poquito más acerca de lo que pasa energéticamente cuando estamos previo a un eclipse. Ya te había comentado que cinco días antes y cinco días después la energía del eclipse se sigue sintiendo. Para los signos más afectados, un mes después todavía están repercutiendo, en este caso, las energías que se estén moviendo dependiendo de cuáles sean. Te recuerdo cómo están los panoramas astrológicos en este momento. Bueno, los signos que están involucrados de forma directa en este eclipse son el signo de Leo porque la luna se eclipsa en el signo de Leo. Evidentemente, el signo opuesto, que es el signo de Acuario, con el cual también va a haber un movimiento bastante intenso. Y también por ahí están involucrados un fabuloso trígono de fuego que se está formando porque todos los signos de fuego tienen planetas en su energía. Por ejemplo, Aries tiene a Marte, a Venus y a Urano, que nos da una cierta rebeldía en el amor y no queremos saber nada de compromisos. Luego Leo tiene en ese momento la luna que va a mover los sentimientos de una forma muy egocéntrica, muy personalizada y tú no quieres darle cuentas a nadie. Y después tenemos la energía que corresponde al signo de Sagitario que tiene nada más y nada menos que el planeta Saturno. Y Saturno pues corresponde a todo lo que es la seriedad, todo lo que es el compromiso, todo lo que se tiene que hacer de forma estructurada. Entonces, bajo estos efluvios, el eclipse es muy bueno para mover situaciones que ya no nos agradan, que ya no nos gustan o eliminar inclusive malos entendidos, situaciones que no han venido funcionando del todo muy bien. Es un buen tiempo también para hacer acuerdos que te conlleven a situaciones económicas. Ahora, ¿para qué no es bueno? ¿Para qué no es efectivo? Para las situaciones románticas. Tiene varios días que te estoy diciendo que tengas mucho cuidado con la energía que vayas a mover a lo largo de estos días porque muchos de los que están siendo afectados a nivel energético por este eclipse, bueno, pues se verán en la penosa situación de tener que, pues, lidiar con enfrentamientos con la persona que te gusta, con la persona que compartes tu vida o con esa persona con la que energética y emocionalmente te encuentras inmiscuido en este tiempo. Ya hemos hablado de un ritual que es muy importante realizar, que es ese ritual en donde con dos manzanas, las dos velas de manzana, tú vas a poner tu nombre en una de ellas y aquellas cosas que deseas obtener que realmente son un sueño para ti obtener. Y me refiero más que nada a los aspectos de tipo económico o material. Y después en la otra manzana vas a poner el nombre de esa persona que sabes que no le caes muy bien, que no le agradas del todo, que te tiene envidia, que tienes problemas con él o con ella, pero en cuestiones de la forma como te llevas, digamos, pues, a ver, como, ¿quién se me ocurre? No sé, ya sé, en el ambiente laboral debes de tener a alguien a quien no le agradas. Digo, uno no es monedita de oro para caerle bien a todos, pero a ese que te está molestingando todo el tiempo y que dices, ay, o a la vecina que observa todos los movimientos que tú haces o que está súper pendiente de todo, absolutamente todo lo que pasa en tu vida. Bueno, puedes poner el nombre de esa persona, no creas que vamos a decirle mal, al contrario, lo que vamos a hacer es que vamos a desearle que le vaya muy bien. De hecho, le vamos a desear que le pasen cosas tan buenas como las que nosotros queremos para nosotros. Y de esa manera estamos lanzando al universo una energía de reconciliación. Entonces, imagínate que mañana hiciéramos este ritual y pusiéramos por ahí a Donald Trump. Bueno, sería fabuloso porque a pesar de que él nos está tirando mala vibra a los mexicanos, bueno, el caso es que una vez que pusiste a esta persona ahí, pues vas a prender las dos velas. Antes les vas a untar esta poción especial, esta fórmula especial del gallo. Vas a pasar un incienso Ganesh en forma de ocho sobre las dos velas y vas a iniciar este fabuloso ritual. Tienes entre las cuatro cincuenta y tantos de la tarde hasta lo que serán las once, casi las doce de la noche para realizar este ritual. Que va a resultar fabuloso. Ahora, después de eso, prepárate porque el fin de semana vas a empezar a ver resultados y movimientos drásticos. Esto es muy importante porque alguna sorpresa va a caer para ti. Por lo cual, debes de estar completamente preparado para lo que pudiese venir en ese momento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Fernanda Islas. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Aries. ¿Desde dónde me estás escuchando? Un saludo a la gente que nos está escuchando en Francisco de Montejo. Cuéntame rápidamente, Aries, ¿en qué te puedo ayudar esta mañana? Cuestiones económicas y sentimentales. Ok, dame la fecha de tu puchurrunguito. ¡Ah, no te creo! Bueno, de tu postrecito. ¿De tu free? ¿Nada? Oye, pero aquí veo un chavo que quiere contigo. ¿Será que está medio gacho, medio feo y no te gusta? ¡Ah, eso es otra cosa! Pero sí, ya decía yo, estabas poniendo en jaque. Dije, chin, ya me voy a retirar, me voy a dedicar a hacer otra cosa. No sé, porque yo estoy viendo aquí a un hombre y tú me dices que no hay. Yo sigo viendo a alguien aquí. Sí, bueno, qué bueno que al menos es porque no te sabes la fecha y no porque no exista. Veo aquí marcado que esta persona con la que está empezando a ver este contacto cercano, pues él está teniendo sus dudas con respecto a si quieres o no quieres. Vaya que tienes un genio, pues como todos los Aries, ¿no? Diría yo. Y veo aquí marcado que últimamente has dejado que este mal genio salga más rápidamente a flote, ¿no? ¿Qué le dijiste el otro día que como que lo desconcertaste? Te tiene que querer mucho para regresar después de lo que le dijiste. ¿Qué le dijiste, mujer? Ajá. Veo aquí marcado, o te vio regañando a alguien o molesta por algo y dijo, oh, oh, o indirectamente te enojaste con él por algo y eso que fíjate, ni siquiera explotaste como sueles explotar con los demás. Y sí, sí lo veo un poco retraído. Sentimentalmente ya lo sabes, esta no es la mejor época para tomar decisiones, pero lo que sí te puedo decir es que muy pronto habrá alguien que esté cercano a ti que además de él se te va a estar acercando de buena forma, ¿ok? Que tengas un excelente día. ¿Perdón? En las cuestiones de tipo económico, fíjate que casi no me marca aquí porque está tu cuchiplanchador y vuelve a salir el cuchiplanchador. Estoy tirando las cartas por segunda vez. Dice que las situaciones económicas andan un poco deficientes debido a que no te has organizado bien y habías destinado un dinero para pagar compromisos económicos que al final le mochaste un pedazo y tú te quedaste con todavía un pedazo de la deuda. En cuestiones laborales, ¿estás trabajando ahora? Veo aquí marcado que no es tiempo para tomar decisiones de cambiar de trabajo o hacer un giro drástico porque tal vez no sea lo que se espera de ti, ¿ok? Que tengas un excelente día. Bendiciones también para ti. Nos vamos a ir a un corte a través de Amor 100.1 y regresamos en un momentito, pero quédate conmigo. En el Facebook están las predicciones a través de Ferislas Mística. Bueno, ok. Y si ustedes se preguntan por qué estoy estira y estira el brazo, les voy a mostrar la razón. Aquí está la bocina, que es la bocina con la que estamos monitoreando el aire y en esa bocina puedo escuchar a las personas que están haciendo la llamada del público. Así que por eso es que estoy estirando mi brazo. Bueno, vamos a ver. Espero que la transmisión que está teniendo muchos problemas el día de hoy por el internet, pues mejore un poquito. Y vamos a ver. Recuerda que el hashtag del día de hoy es mi mejor momento, no, no es cierto, mi mejor amor me enseñó. Y dice por aquí, mi mejor amor me enseñó a perdonar. Pisces del 13 de marzo del 91, ¿cuándo llegará el otro amor de mi vida? Bueno, pues espero que le hayas perdonado, pero que lo hayas dejado muy fuera de tu vida, ¿eh? 13 de marzo del 91, veo aquí marcado que las situaciones de tipo sentimental se dan para ti con mucha, mucha benevolencia a partir de lo que es el tiempo de marzo, principalmente en marzo. Hay buenas opciones. También abril viene muy bien. Después por agosto, más o menos, fíjate, la siguiente etapa de eclipses y tú vas a andar, pero con todo lo que da, con el cuchiplancheo. Dice por aquí, mi mejor amor me enseñó a dar en la medida de lo que recibo. ¿Qué cierto es eso que nos estás diciendo? Porque luego damos más y nos quedamos vacíos, o luego damos menos y nos quedamos con las ganas de haberlo hecho de una forma diferente. Dice 17 de noviembre del 67, escorpión. Vaya, escorpión, que estás pasando por un momento en el que estás viendo tu suerte, principalmente con personas de tu familia que no terminan de quedar en acuerdos contigo con relación a lo que sí creen ellos que es conveniente para ellos y con lo que tú estás pensando que es conveniente para ti. Es probable que tengas que enfrentarte a una decisión muy difícil en la cual tienes que actuar con mucha firmeza. Dice por acá, mi mejor amor me enseñó a bailar. Pues mientras no sea con la más fea, todo está bien. Libra del 20 de octubre del 75. Libra del 20 de octubre de 1975, atravesando por un extraordinario periodo. Y es que a los Libra, a pesar de este eclipse, que tiene sus bemoles también, pues en todos los demás aspectos les está yendo muy bien. Júpiter está formando muy buenas situaciones con respecto al eclipse, lo cual va a hacer que tengas un avance económico fabuloso. Mi mejor amor me enseñó a ser su mamá. 10 de mayo del 73. Creo que te estás refiriendo a que tu mejor amor son tus hijos. Pero nosotros estamos hablando de un amor romántico, de un amor cuchiplanchador. Y digo, si estás pensando en otras cosas, eso ya sería una patología que no queremos platicar aquí hoy, ¿no? Así que recuerda que estamos hablando de situaciones de tipo romántico. Pero bueno, vamos a leer tu predicción 10 de mayo del 73. Digas lo que digas, anhelas y deseas un cuchiplanchador. Mira, esta carta aquí. Esta carta nos dice que va a haber un cuchiplanchador formal. Es una persona que ya estuvo antes rondando en tu vida. Nunca le has dado las oportunidades para dejar que las cosas corran, sigan su camino. Dice, mi mejor amor me enseñó a cuchiplanchar y seguimos cuchiplanchando juntos. ¡Uf! Eso ya es vanidad. Dice por aquí 18, no, 19 de agosto de 1962. Vamos a ver, 19 de agosto de 1962. Me marca que hay algunos inconvenientes con respecto a las situaciones que estás teniendo y deberás de reflexionar un poco acerca de hacia dónde. Pues ya llevas, entonces, pues sí, tienes que tener mucho cuidado. 16 de febrero del 82 con 21 de noviembre del 75. Si tú estás no confiando en la persona con la que quieres estar, de entrada la energía está rechazando la energía de esta otra persona y eso hace que finalmente, pues, las cosas no entren en una dimensión como la que tú quisieras. ¡Ah! Mi mejor amor me enseñó a amarlo. 21 de noviembre del 75. 21 de noviembre del 1975, un dinero que llega a tu vida y que estarás solucionando algunas cosas que no se pudieron solucionar en el pasado. En un momentito más me voy a ir con más predicciones y más horóscopos. Dice por aquí, mi mejor amor me enseñó que vale la pena empezar de nuevo. Claro que vale la pena empezar de nuevo 9 de febrero del 78 con el 5 de... con el 30 de mayo del 78. Van a seguir juntos. Continuamos con más, con más, por supuesto, a través del segundo bloque de los horóscopos aquí en Mística, Mística Radio y Mística Transmisión por Facebook. Vámonos directamente con el signo de Libra. Al parecer hoy tendrás que lidiar con asuntos importantes que resolver, los cuales involucran los intereses de otros al igual que los tuyos. Solo que esta vez no serás tan suavecito para negociar y tendrás que imponer un poco tus propios criterios a fin de que se respeten tus derechos. No hay tregua con las personas que intentan aprovecharse de ti, pues estás decidido a hacer las cosas a tu propio beneficio sin permitir que sea alguien más quien se lleve los aplausos. Escorpión, las energías de este día previo al eclipse penumbral de luna te hacen estar un tanto inquieto y al mismo tiempo en un tono muy directo y franco. Podrías decirle a las personas que te están rodeando exactamente lo que estás pensando sin filtro y lo cual va a involucrar a muchas situaciones que, por cierto, los demás quizás no quieran escuchar. Las oportunidades económicas en este momento implican deberes para poder obtener todos esos beneficios. Sagitario, buscarás la manera más ingeniosa de hacer las cosas para que funcionen y no solo dar un resultado mediocre en el trabajo, sino también obtener aquello que tú deseas. Hoy más que nunca pondrás especial atención en detalles que no habías contemplado por falta de tiempo y serán justamente los mismos los que te brinden opciones más claras para lograr lo que estás deseando. No te dejes amedrentar por quien ostenta autoritarismo y de alguna manera está argumentando su postura solamente de una forma fuerte. Capricornio, estuviste pensando mucho en cómo vas a realizar los cambios pertinentes para darle un giro de 180 grados a la situación que actualmente tienes. No obstante, las críticas que se te han venido presentando, vas a lograr obtener un resultado, ese que estabas deseando, pero debes de ser muy preciso a la hora que vayas a tomar acuerdos que lleven a un compromiso más serio, pues hay cosas que quizás las dijiste al calor del momento y ahora ya no tienes ganas de cumplirlas. Acuario, tu deseo de brillar en este momento es muy alto. Deseas que los demás te miren con respeto por lo que has logrado y estás empezando a disfrutar de cómo pueden estarte envidiando algunas personas que nunca se atrevieron a hacer lo que tú haces, pero eso sí te criticaban incesantemente. Por ahora, lo verdaderamente importante es que hay una onda astral previa al eclipse que te lleva a valorar lo que eres y sobre todo, quienes te han respaldado en todo momento. Pisis, toma tu tiempo para tener en claro tu mente en cuanto al camino a seguir. Has venido planeando las cosas desde un nuevo ángulo que te permite pensar un poco más en lo que es bueno para ti y lo que no lo es. Habrá mucho ruido de parte de quienes están acostumbrados a salir beneficiados por tus acciones y decisiones, pero no lograrás mucho en este caso. Esto será pasajero mientras se acostumbran al hecho de que las cosas han cambiado y no tienes que darle cuentas absolutamente a nadie. Bueno, ¿y qué creen? Nos está llegando una invitación, una invitación para que yo les comparta a todos ustedes que son amigos y fanáticos de las alitas. Bueno, a mí en lo personal las alitas me encantan y he de confesar que el fin de semana ahí viendo el Super Bowl, bueno, yo también estaba empaquetándome unas cuantas alitas ahí. ¿A ti no te gustan, Alex? ¿Cuáles te gustan más? Las de búfalo, las enchiladas, las barbecue, las de miel, las búfalo. A ti el chile es lo tuyo. Bueno, bueno, sin albur, ¿eh? Sin albur, claro, claro. Y fíjate que hay una buena noticia porque próximamente, Alex, y toda la gente que me está escuchando, van a poder comer alitas, alitas gratis todo el año. Bueno, ¿y cómo será esto? Pues porque muy pronto en Mérida van a aterrizar unas alitas sensacionales. Si eres uno de los primeros 200 en llegar a las alitas en Plaza Península Montejo, en su apertura que será este próximo 13 de febrero a las 12 del día, podrás disfrutar de alitas gratis bañadas en cualquiera de sus 16, 16 salsas. Fíjate, y tú y yo pensando que nada más había tres. Hay que ir a probar por lo menos las otras 13. Dice también aquí que hay que hacer un espacio en tu pancita, bueno, en tu abdomen de cuadritos en este caso, porque las alitas ya muy pronto van a estar abriendo en la ciudad de Mérida y vas a disfrutar no nada más de alitas, sino también de ensaladas, de sándwiches, de costillas y muchísimas cosas más. Te esperamos, bueno, te esperan ellos, en las alitas Península Montejo. Recuerda consultar los términos y las condiciones y sobre todo la dirección en lasalitas.com, diagonal, alitasgratismérida.html. Así que ya lo sabes, de esta manera puedes tener acceso a esta fabulosa promoción. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Fernanda Islas. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Leo. Uh, mañana el eclipse en tu signo andas, pero como león ahorita, ¿verdad? ¿Cómo amaneciste hoy así como de cúmpleme tres deseos? Madres. Si dice un Leo que está que poco calmada, eso quiere decir que para los demás signos es como una turbulencia muy fuerte. Imagínate cómo será cuando no está calmada. Bueno, platícame primero que nada desde dónde me escuchas. Un saludo a la gente que nos está escuchando allá en el fraccionamiento San Carlos y cuéntame en qué te puedo ayudar esta mañana. Ok, ok, dame por favor tu fecha de nacimiento completa. 28 de julio de 1954, hay un momento de definición muy intenso, muy fuerte. Mañana, durante el eclipse, estarás diciéndole muchas verdades a los que estén frente a ti. Yo no quisiera estar frente a ti mañana. Espero que la menor cantidad de gente se ponga frente a ti o frente a cualquier Leo. Pero en este caso, también habla acerca de la profunda necesidad de sacar cosas que llevas dentro desde hace mucho tiempo en tu interior. Esto lo puedes hacer de buena manera, escribiendo todo eso que traes en tu interior para no andarlo vomitando por ahí a cualquiera que pase. O también podrías llegar a tener un enfrentamiento que resulte ser demasiado fuerte para lo poco que tienen de tolerancia las personas que están a tu alrededor mañana en medio de este eclipse. El fin de semana en general se presenta un poco tórrido. Económicamente, pues mira, dicen por ahí que no hay dinero que alcance para un Leo. Así sea la cantidad que sea. Entonces, siempre tienes un deseo de poder tener una mejor situación económica para poder tener una mejor oportunidad de comprar y vivir al modo que a ti te gusta, que es bastante sencillito por lo que veo. Bueno, pues que tengas un excelente día y que lo pases muy bien mañana. Felicidades también para ti. Me voy en este momento con unas predicciones que estamos teniendo a través de Ferislas Mística. Recuerde que en el siguiente bloque le voy a dar a conocer quién es el ganador de este hashtag que estamos manejando el día de hoy. Mi mejor amor me enseñó. Y dice, le voy a leer algunos de los de lo que me están poniendo. No predicciones, pero algunos de los hashtag que me están contestando. Dice, mi mejor amor me enseñó a salir y disfrutar de la vida. Mira, mi mejor amor me enseñó a ser una mejor persona con ambiciones. Bueno, dice por acá, mi mejor amor me enseñó a no depender de nadie. Mi mejor amor me enseñó a trabajar. Oye, eso sí que es bueno. Vaya, eso debieron de haberte lo enseñado tus papás, no tu mejor amor. Bueno, dice por aquí, mi mejor amor me enseñó a perdonar. Mi mejor amor me enseñó a vivir con intensidad. Mi mejor amor me enseñó que aunque una persona te lastime, otro va a venir a apapacharte. Vamos a ver quién más. Dice, mi mejor amor me enseñó a ser independiente y luchar por mis sueños. Mi mejor amor me enseñó a ser feliz ante todo. Mi mejor amor me enseñó a no depender de nadie. Eso es bueno, eso es muy bueno. Dice, mi mejor amor me enseñó a quererme a mí misma antes de querer a nadie más. Mi mejor amor fue la peor experiencia de mi vida. No, pues sí, definitivamente nunca falta ese tipo de situaciones. Y te recuerdo que estamos participando en este hashtag porque hoy tengo una taza, una taza para protección de las envidias, de las envidias en el trabajo, de las envidias de las amistades, esas envidiosas, de esos que te observan, te miran y si pudieran sus ojos hablar, dirían, ¡ay, cómo me repatea el hígado que existas en este mundo porque eres todo lo que yo quisiera ser y no puedo lograr! De alguna u otra manera, para ese tipo de mala vibra, estamos protegiéndonos ahora. Dice, hashtag, mi mejor amor me enseñó a sufrir y aún así lo amo. Uy, 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 bueno, vamos a darle una predicción a esta mujer que sufre amando a su mejor amor. Dice, soy del 2 de septiembre del 74 con el 5, no, con el 30 de mayo del 78. Y es que veo aquí marcado que mientras más oportunidades le das, más sufres y más sabe él que puede hacer contigo lo que quiera. Sin embargo, recuerda una cosa, a todo mundo le llegas un momento y es probable que en este mismo año tengas la oportunidad de encontrarte con alguien más que sentimentalmente pueda ofrecerte más de lo que te imaginas y eso, pues, de alguna manera va a estar trayendo cambios súper positivos. O sea, que pronto vas a encontrarte un postrecito que pueda darle un giro a tu vida. Dice por aquí, mi mejor amor me enseñó a no depender de nadie. El 5 de agosto del 88 en el trabajo, las situaciones de tipo laboral pueden llevarte, asociarte con personas que ni siquiera imaginaste que podrían funcionar contigo, pero que van a dar unos giros inusitados y las respuestas y resoluciones van a ser muy convenientes. Nos vamos a una pausa comercial a través de Amor 100.1. Me quedo contigo en Facebook. Recuerda etiquetar mayor, la mayor cantidad de veces a través de Feris Las Mística para ver quién va a llevarse esta fabulosa taza. Regresamos. Bueno, ahora sí, vamos a continuar. Si la voz no me traiciona y la transmisión sigue conmigo. A ver, continuamos con más. Y dice por acá, mi mejor amor me enseñó que hay que ahorrar para cualquier eventualidad. Pues sí, eso es algo muy positivo y que hay que tomar en consideración, no nada más cuando estás enamorado, sino siempre. Déjame ver tu fecha de nacimiento. ¿Dónde quedaste? Dice por aquí, 19 de mayo del 67. Una situación con hijos que va a haber, pues de alguna manera, cierta tendencia a tener complicaciones y confusiones de tipo emocional. Mi mejor amor me enseñó a cuidarme y quererme. Soy del 23 de mayo del 90. Una situación romántica que empieza a abordar tu cabeza desde este momento porque hay preocupaciones que están totalmente infundadas y que deberías de pensar mejor cómo quieres hacer las cosas en lugar de estarte recriminando situaciones que ni siquiera puedes controlar. Dice por aquí, mi mejor amor me enseñó a ser paciente. Por favor, una predicción para mi sobrino, 14 de octubre del 95, en lo general, sin filtros. Bueno, veo aquí que le cuesta un poco de trabajo expresar sus verdaderos sentimientos y tendrá algunos problemas con sus papás debido a cómo lo están tratando. Él se siente muy poco libre para ser como realmente es y esto está causando una frustración muy intensa en su vida en este tiempo. Mi mejor amor me enseñó que no hay mejor amor. A Chihuahua, por favor, que sea otra la dinámica. Nunca voy a ganar nada. No tengo tantos amigos para etiquetar. 25 de mayo del 68, amor, salud y economía. Gracias, bendiciones, bendiciones también para ti. Oye, Mari, fíjate, yo sí creo que hay un mejor amor cuando tú logras poner los parámetros del amor claramente. Y es que a lo mejor tu mejor amor no es precisamente el que te hizo más feliz en su momento, sino tu mejor amor es el que te centró, el que te enseñó que tal vez el amor no es solamente una relación sentimental, no solamente se puede basar en el querer a alguien, sino también en el compromiso, en la intimidad, en lo que tiene que ver con esta intimidad cercana. No necesariamente la sexual, sino la intimidad cercana, lo que comparten juntos y por supuesto el mejor amor también tiene mucho que ver con la forma como te hace crecer. Una persona que no te hace crecer, que no aporta a tu vida y que al contrario, después de estar con esa persona, tú te sientes más frustrado, más infeliz. Te sientes una persona, una no muy buena persona, entonces ese no puede ser un mejor amor, pero todos tenemos en algún momento esa relación sentimental que ha sido el parteaguas y que siempre una pista para saber cuál es tu mejor amor, siempre vas a comparar esa relación con otras posteriores y siempre vas a decir, no, pues es que era mejor antes. No, es que es mejor ahora. Esa relación es a la que yo me estoy refiriendo. Y en el caso tuyo de no tener muchos amigos, pues es porque no quieres, porque fíjate la cantidad de gente que hay en este momento en la transmisión. Así que yo les invito chicos a contactar a María Aguilar, María Aguilar que está en este momento escribiéndonos que no tiene muchos amigos, porque estoy segura que eres una gran persona. Bueno, tu fecha de nacimiento, 25 de mayo del 68, es de una gran persona. Las personas de mono, de mono de tierra son fabulosas, son leales, son honestas, son sinceras y en tu caso que eres del 25 de mayo, pues muchísimo más. Así que chicos del club de fans, agreguen a María Aguilar para que tengan nuevas amistades a quienes etiquetar. Bueno, dice por aquí, mi mejor amor me enseñó a amarlo, pero no me enseñó a vivir sin él. Esto nos habla, por ejemplo, de sufrimiento y nos habla de momentos en los cuales uno tiene que decidir seguir adelante o tal vez lo decidió esa persona y a ti te está costando trabajo salir adelante, pero todo esto es parte del crecimiento. Principalmente ahora, 13 de noviembre del 76, que tienes oportunidad de hacer tu vida de una forma distinta. Dice por acá, uy Fer, si te contara de mi mejor amor que me enseñó que fui una tonta al dejarlo ir porque era un hombre que valía muchísimo la pena y yo me comporté de una manera muy soberbia. Sí, hay muchas historias de las cuales uno se arrepiente de haber dejado ir a esa persona, pero pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Dice por acá, mi mejor amor, mi esposa es fan de usted, dice, este me encanta, mi esposa Joana Marisol es fan de usted y la neta yo soy medio escéptico con esto, pero a ver, ¿qué dice en lo económico del 10 de octubre del 82 o qué puede decirme de mí? Sí, saludos, saludos a Leonel. Vamos a ver, Leonel, qué tan escéptico resulta ser después de esto. Me encantan estos retos. 10 de octubre de 1982. Bueno, fíjate que curiosamente tú me preguntas por situaciones económicas y tú eres un libra. Las personas de libra están atravesando por un momento de crecimiento, de expansión, lo cual puede repercutir en dos momentos. Físicamente estás subiendo de peso o económicamente estás teniendo buenas opciones para que te vaya de una forma diferente y mejor. Ahora, lo que yo sí te diría es que tienes que ser un poco más flexible en tus actitudes. Tienes oportunidades de hacer las cosas de mejor forma, pero tienes que flexibilizarte y aceptar nuevos retos. No puedes obtener una mejoría económica si sigues haciendo las cosas como las hacías antes. Yo sé que eres medio terco, medio perseverante, eres una persona que te gusta hacer las cosas a tu manera y no escuchas muchos consejos. Por eso me extraña que estés pidiéndome una predicción, pero me dice esta carta sobre todo, que es la carta del emperador, que tienes que hacer las cosas a tu manera, pero flexibilizándote o de lo contrario vas a tener muchos problemas y dolores en la columna. Bueno, pues hoy vamos a entregar un obsequio que es un regalo fabuloso, es una taza consagrada para lo que usted elija, para amor, para prosperidad, para protección máxima, puede ser también para abrir caminos. Tenemos una gama diferente hasta de signos zodiacales, puede ser esta taza y la taza se va el día de hoy para la persona que más veces ha logrado hacer etiquetas con sus amigos y ha participado. Tenemos un programa aquí a través de una aplicación que nos dice exactamente quién es la persona que más veces ha etiquetado y en este momento vamos a saber exactamente quién es el ganador, ya lo tenemos aquí, ganador o ganadora. Y tenemos aquí que la persona que en esta ocasión gana es Alberto Canul de Trevi. Alberto Canul de Trevi, ahí le vamos a dar un me gusta y vamos a pedirle al club de fans, al club de fans que lo etiqueten para que lo feliciten porque yo creo que es parte del club de fans, lo veo todos los días conectado. Alberto Canul de Trevi, eres el ganador, lo único que tienes que hacer es darnos tus datos y pasar a escoger la taza que más te guste allá a Fernanda Islas Boutique. Recuerda que en Fernanda Islas Boutique tenemos todos los días de lunes a sábado la oportunidad de hacer tres preguntas en una consulta completamente gratuita. Si quieres ir directamente sin cita, puedes ir ahí a la boutique, no tienes que hacer una cita, pero si quieres llegar en un momento determinado y que te atiendan en el instante preciso de tu cita, bueno, pues lo único que tienes que hacer es llamarnos al 938 0502. Mañana tenemos eclipse, mañana se van a estar moviendo las energías de una forma muy dinámica y rápida y por supuesto que vamos a estar haciendo un especial mañana viernes de este eclipse y cuáles serán sus consecuencias energéticas, así que te invito a que estés en conexión con nosotros directamente desde las 9 de la mañana a través de Amor 100.1 y también por supuesto a través de Ferislas Mística en el Facebook. Agradecemos a Salomé Chan la participación en este programa muy, muy, muy siempre, muy, muy activa como todas las mañanas, Salomé. Muchas gracias. Y también agradecemos a Alejandro Hernández, como siempre, su asistencia, que hoy sí, bueno, estuvo movidísimo porque tuvo que hacer lo que él hace normalmente y lo que Zajara hace. Muchísimas gracias, Alejandro Hernández, y sobre todo gracias a usted que está en contacto directo con nosotros en todo momento y nos escuchamos y nos vemos mañana en punto, en punto de las 9 de la mañana. Yo soy Fernanda Islas. ¡Sale bye! ¡Shupi!